Bueno gente, ahora vamos con este problema recordarles que en la página de Convexia en Facebook tenemos más problemas, tenemos más ejercicios y si tienen alguna duda también pueden contactarnos para encontrar más videos y para encontrar el libro que les estamos ofreciendo vamos a ver, dice la recta LP es tangente de la circunferencia del centro O en el punto T entonces yo me adelanté e hice el dibujo, veamos una circunferencia del centro O una tangente recordar que la tangente es aquella que interseca en un solo punto y dice que interseca en el punto T veamos, dice que TP es igual a 24 vamos a ir poniendo esa parte primero que todo TP es igual a 24 luego dice que OP es igual a 25 OP, lo vamos a trazar aquí en la recta el segmento, es igual a 25 y por último me piden el diámetro de la circunferencia entonces es muy importante recordar de que un diámetro son dos radios entonces lo primero que vamos a encontrar es cuál radio convenientemente nos diría la medida para encontrar el diámetro entonces por ejemplo aquí ven, tenemos OT y OT es un radio entonces si encontramos la medida de OT, la multiplicamos por 2, vamos a encontrar el diámetro ¿cómo vamos a resolver esto? siempre vamos a buscar un triángulo rectángulo y aquí lo tenemos, lo vemos aquí sabemos que donde hay una tangente tiene que haber un ángulo de 90 ya tenemos esta medida 24, tenemos esta medida 25 y nos falta esta que es el radio que vamos a empezar a buscar entonces vamos a hacer bitámetros la hipotenusa siempre va a ser el segmento que está al frente del ángulo de 90 entonces 25 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más X al cuadrado 25 al cuadrado que es 625 24 al cuadrado que es limítanme 576 y X al cuadrado este 576 está sumando pasa al otro lado a restar veamos 49 es igual a X al cuadrado esto que es una potencia pasa a ser raíz y raíz cuadrada de 49 7 entonces nos pregunta recuerde la medida del diámetro yo ya encontré el radio el radio es 7 multiplicamos por 2 y la respuesta correcta va a ser 14 12 12 12 13 14 15 16 16 15 20 20 21 22